¡Hola! En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo limpiamos nuestra autocaravana y empezaremos por un truquito. El truquito consiste en limpiar las ceñerías porque no huele a huevo podrido. ¡Pues vamos allá! ¡Vamos! Vamos ya por el truco, pero es que la Sandra se ha puesto ahora a hacerte un zumo de limón. Sí, voy a hacer una limonada. ¡Que no! ¡Que es el truco de la abuela! ¡Ah! A ver, cuéntanos. Le ponemos un poquillo de bicarbonato, un chorrito de limón y luego un poquillo de vinagre, así. Y ahora vinagre. Vinagre de la ensalada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que Jordan quería comprar el de casa, para cocinar. ¿Qué vinagre es? El de limpiar. Vinagre para limpiar. Y a ver qué hace ahora. Le echa un chorrito aquí, ¿ves? Y después de esto se le echa agua hirviendo. ¿Eh? Para que quede bien limpio. Y con esto le atascas bien las tuberías. Se supone que sí. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Toma! ¿Has visto que bien? No me digáis que no queda ahí el agua, que no pasa, que no pasa. Pues ya sabéis el truco. Repetimos. Bicarbonato. Bicarbonato. Un chorrillo de limón. Otro chorrillo de vinagre. Y agua hirviendo. Bueno. Pues eso, con todas y una, cada una de... De las picas. Las picas de los desagües. Pues mientras vosotros estabais haciendo los trucos de la limonada esa rara, nosotros estábamos limpiando nuestros zapatos y los vuestros. Esto es muy importante, porque si no ensuciamos lo que es dentro de la autocaravana. Sí. Así que los limpiamos con esta toallita de muebles, que está muy bien para los zapatos, ¿verdad, Ada? Sí. Y los guardamos. Y ya está. Bien. Y ahora voy a hacer los muebles. Yo los muebles los hago con una valleta, agua y faerie. ¿Por qué los hago así? Porque sé que el faerie lo limpia todo y no corroe. Entonces, esta es mi idea. Si vosotros tenéis otra idea y también os funciona, decídnoslo en los comentarios. Adiós. Ahora vamos a limpiar una cosa que no se ve, que es el depósito de las aguas grises. Para eso nosotros utilizamos Ambiti Tank Fresh, porque Ambiti patrocina este espacio. No patrocina nada, no líes. No líes, no líes. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Depósito de aguas grises, lo vaciamos entero, quitamos todo el agua, cerramos el depósito, cerramos el grifo de abajo, le ponemos 50 ml de Ambiti Tank aquí en el desagüe. Ahora vamos a hacerlo. Más o menos, eh. A ojo, lo hacemos nosotros ya, eh. Ya esto... ¿Vale? Tiene un olor increíble. Y, entonces, tenemos que introducir también, más o menos, 25 litros de agua. ¿Vale? Con estos 25 litros de agua limpia, más los 50 ml de Ambiti Tank, al circular, va limpiando todo lo que es el tema del depósito de aguas grises y no hace ese olor a huevo podrido que seguro que os ha pasado. Así que probadlo, porque va muy, muy bien. A ver, ¿qué es eso? ¿Es una pistola? ¡Sí! ¿Qué haces con eso? Pues tengo que lavar un poquito, ¿no? ¿Qué es eso? Un aspirador. Ah, ¿y qué hacemos con ese aspirador? Sacar todos los pelos, la arena, bueno, etcétera. Los sitios que no llega el aspirador, lo hacemos con este pincel. Y para limpiar el suelo, utilizamos esta mopa fregona esponja. Como ya. Vale. La humedezco un poco. Hago así, porque como no tenemos así cubo para currir esas cosas, pues humedezco un poquito. Le echo una gotita de Firey. Triqui, triqui, tri. Oye, Firey sí que podría patrocinar, que haces todo con Firey. Pues estaría bien, pero no patrocina de momento. Y fregamos el suelo. A ver, a ver, a ver si estás fregando. A ver cómo está ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo frega. Y queda brillante y limpio. Brillar, brillar, ¿eh? Claro, que brilla. O sea, ¿qué te crees? Estamos dejando la autocaravana a ver, ¿eh? Y una leche. De eso nada. Una vez esté toda limpia, la ponemos a la venta. No. No, no, no. Decirle que no. No, no, no. Sorteamos. No sorteamos nada. Sorteamos la autocaravana de viajeros van. Que no, que no liéis, hombre. Dadle a like, síguenos, que veráis el concurso. Y ahora vamos a desinfectar el baño con Sanitol, que no tiene lejía y elimina el 99,9% de la cármenes. Así que levantamos la tapa. Abrimos. Echamos el Sanitol. Lo dejamos actuar 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos. Ahora echamos el agua para quitar el Sanitol. Y con estas toallitas del Mercadona, lo dejamos limpito, limpito, para que vuelva a venir uno de tu familia a enviar un fax. Primero por fuera, eh. Primero aprovechamos la toallita y limpiamos por fuera todo lo que es el váter. Vale. Y ahora por dentro. Y queda perfectamente desinfectado, limpio y listo. Y con una valleta húmeda y una gotita de faidi, limpiamos el salpicadero para que no se estropee el plástico y limpiar la suciedad, el polvo, etc. Bien limpio, eh. Vale, vale. No me exigas tanto, eh. Continuamos con la cocina y aquí tengo un líquido que dice que quita la gordura. Yo creo que voy a tomármelo a ver qué. Nos tomaremos un chupito a ver qué pasa. Después de las vacaciones hay que tomar un chupito. No, 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 no. Es broma, eh. No lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis. No se agraliemos. A ver qué vas a hacer. Vamos a desmontar esto de aquí que no sé cómo estará. Me da miedo porque después de dos meses de uso no sé cómo va a estar esto. A ver qué. Pues tampoco está tan sucio, eh. Menos mal que soy don limpio. ¿Ves, Jordan, de qué sirve estar todo el día frotando? ¿Has visto? Eh, se buena, eh. Ahora le vamos a echar lo de la gordura. A ver, vamos con el producto y sacaremos esto con un... Con un rapito. Echaremos la gordura. Vamos ahí un poquillo y lo dejamos actuar. ¿Ya está? Pues mira, ni tan mal ha quedado. ¿Has visto? Mira qué limpito. Oh. Lavado con perlán. Bueno, no, con perlán no. Con mistolín. Mistolín. Ha quedado perfecto. La cocina ha quedado impecable. Ya lo habéis visto. Y ahora Sandra va a enseñaros cómo hacer las mosquiteras. Las mosquiteras. Sobre todo esta, que nosotros no tenemos extractor y se lleva toda la grasa. Sí, sí, sí. Esto... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago yo? O sea, cada uno lo hace a su manera. Yo cojo, hago así y le doy el froti froti. Froti froti, con el estropajo. Y con un poquito de firey. El firey sí que nos va a patrocinar este vídeo, ya lo digo yo. Sí, tanto firey, tanto firey. Todo lo con firey. Firey, un estropajito. Pero es lo que saca la grasa. Es lo que saca la grasa. Es lo que saca la grasa. Así que vamos froti froti. Y poquito a poquito, que si no se rompen. Sí, con cuidado la mosquitera. Muy importante, que si no se rompen. Ay, pues hemos hecho un descanso de limpiar, eh. Sí, porque se nos ha hecho súper, súper tarde. Son las tantas de la noche, para no variar. Para no variar. Pero, ¿qué os ha parecido esos consejitos, esos trucos de limpieza? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Dejadlo en los comentarios, para ver si hacéis igual, diferente. O con niños o sin niños. Y tirando cosas, ¿eh? No, yo no soy yo. Sí. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!